de las ocho y trece en esta mañana de este día miércoles gobierno de la mañana seta ciento uno es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga hoy tu reino hagas señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día darnoslo hoy perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén amén esta oración por el padre Luis Rosario así es en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos batallando intubado su vida intubado eh afectado por el COVID padre Luis Rosario a través de la patoral juvenil ha dejado una impronta eh ha marcado a los jóvenes de de la república dominicana a través de una serie de programas que ha puesto en marcha y oramos por su pronta recuperación y pedimos a Dios que nos los devuelva eh sano y que pueda superar esta maldita enfermedad del COVID que se ha llevado tanta gente y tantos seres queridos miren el partido de la liberación dominicana en el día de ayer emitió un comunicado y obviamente que el planteamiento que ha hecho el partido de la liberación dominicana no puede pasar por desapercibido porque a veces te la puedo hacer si señor si te puedo hacer la advertencia te la voy a hacer te la voy a juzgar si Felipe Romero Sánchez ten cuidado no que hay cerca de ti que hable de que hable adelante Felipe adelante que resulta que la gente obvia de que nosotros vivimos en democracia y que independientemente de la debilidad institucional las instituciones tienen que funcionar y que hay independientemente y vuelvo con ese tribillo de las instancias de poder hay derechos fundamentales y esos derechos fundamentales independientemente del grado de responsabilidad y oígame que estoy observando siempre el concepto de independiente cada vez hay que respetar el debido proceso o sea no importa de todo el mundo no importa la cada momento hay que defenderlo entonces yo siempre he dicho una cosa es la lucha contra la corrupción la cual todos estamos de acuerdo he dicho y reitero toda persona que haya sido responsable o haya manejado fondos públicos y su gestión ha sido cuestionada esté en el deber y en la obligación judicial si no si no así lo quiere de manera voluntaria tener que responder ante la sociedad o ante los tribunales las acusaciones que se le imputan y a partir de ese momento entonces determinar su inocencia o el ministerio público determinar su responsabilidad ahora en ese marco se necesita respetar la dignidad humana porque aquí se piensa a veces que la lucha contra la corrupción es una lucha personal o individual y así lo percibe la mayoría de la población entonces la diferencia que nosotros tenemos con el sistema norteamericano es que cuando un fiscal está investigando un caso no importa que investigue no es la lucha del fiscal como persona individual contra un imputado sino la lucha de la sociedad norteamericana frente a un infractor de una ley entonces por eso usted ve que en los tribunales norteamericanos cuando se va a leer cualquier dispositivo el estado contra fulano es el estado contra fulano entonces no importa el fiscal que esté desarrollando la investigación el departamento de justicia es la responsable en términos de eso y lo que se trata de que el estado siempre gane frente a los que violan la ley la república dominicana es todo lo contrario tratamos de personalizar la persecución y no es el estado en contra de fulano de tal sino es el magistrado fulano de tal en contra de fulano de tal y ahí entonces entra un nivel de confusión frente a la sociedad cuando usted no sabe si lo que se está haciendo se hace por una vendetta personal o si el propósito real es llevar a una persona que ha violado una ley a que pague la consecuencia de la violación de esa ley es que lo que garantiza precisamente eso que tú plantea Felipe es el respeto al debido proceso inmediatamente se viola ese debido proceso entonces ese esa persecución o esa investigación cae en un plano que no es realmente el plano de la investigación objetiva entonces vivimos con un chantaje emocional y con un chantaje mediático de que el hecho de que tú a través de los medios de comunicación exija el debido respeto el debido proceso perdón el respeto a la dignidad de la persona independientemente de que sea dice no es que fulano está defendiendo a corrupto a mí eso ni me va ni me viene porque mi posición frente a la corrupción ha sido una posición pública y frontal desde cuando estaba el PLD en el poder cuando estaba Hipólito cuando estaba Balaguer y ahora que está Luis Abinader gobernando el que me conoce sabe como yo pienso por tanto yo no cojo el chantaje el que cree que se quedó leonel fernández y leonel también y leonel gracias don álvaro y nadie absolutamente nadie yo yo cojo yo yo no cojo el chantaje con ese tipo de cosas yo tengo una piel de cocodrilo para que la gente lo sepa y yo voy a poner el ejemplo más sencillo la explicación por ejemplo que dio ayer la señora que maneja el sistema penitenciario patricia la gombra patricia la gombra con lo que ocurrió con el ex procurador yan alain es una explicación muy penosa como que la gente tonta es muy penosa todo el mundo sabe aquí lo que es la tortura psicológica sabe lo que es la tortura física sabe lo que es el acoso emocional todo el mundo sabe lo que es eso todo el mundo sabe lo que es eso y usted agarra a pocos a pocas horas una persona solicitar que esté en su pleno derecho una revisión de medida de coerción y colocarlo frente a las personas que él persiguió en nombre del estado dominicano pero que él era el persecutor en ese momento obviamente que eso no es casual pero yo le voy a decir a la señora patricia la gombra que para matar a una persona lo único que se necesita son segundos y ella dice que no que fue que tres horas no pocas horas pocas horas que esos imputados duraron pocas horas en esa área lo que significa entonces que ellos no ponían en riesgo la vida de del ex procurador ni de ningún otro interno porque fue muy poco tiempo lo que doctora patricia tejada doctor romero sánchez yo diría que la pregunta que tumba eso es muy sencilla muy bien fueron tantas horas no fue permanente etcétera ahora la pregunta es por qué por qué esas personas que tenían ese problema con el ex procurador general de la república porque fueron metidos en la misma celda del procurador porque aunque duraran medio segundo así es don álvarez creo que la creo que la pregunta pertinente y lo vamos a dejar ahí esperemos que ella lo responda en el caso por ejemplo de las acusaciones contra dirigentes del partido de la liberación dominicana la procuraduría general de la república inicia un proceso de investigación en base a datos o a rumores arranca con ese proceso pide a la cámara de cuenta auditar cada uno de esos procesos con el objetivo fundamental de poder armar un expediente pero recuerda la cámara de cuenta de que esas auditorías las personas afectadas tienen que responderla y que esa auditoría que ha publicado la cámara de cuentas son auditorías provisionales y que esa auditoría y ahí voy también porque nosotros como medio de comunicación hemos sido siempre responsables con eso que fueron filtradas los medios de comunicación y colgada en el portal de la cámara de cuentas saben los miembros de la cámara de cuentas que no tienen ningún tipo de valor jurídico y lo sabe la propia procuraduría general de la república que es acá que esas auditorías en su condición de provisionalidad no tienen ningún tipo de valor jurídico hasta tanto no se defina como una auditoría final y definitiva entonces nosotros vamos ahora a procesar y vamos a llevar a un grupo de personas imputadas lo vamos a llevar a los tribunales con una auditoría provisional sin dar la oportunidad a esa persona que están siendo imputadas a responder a responder a tiempo los aspectos que los inspectores de la de la cámara de cuentas entienden que no han encontrado o los valores o los documentos que no han encontrado ahora cuál es el propósito de colocar y de publicar una auditoría provisional en medio de un proceso judicial bueno el propósito se ha logrado es llevar el tema de la corrupción colocarlo en una narrativa mediática pero sin ningún tipo de base sustentación legal que permite entonces a un juez determinar la veracidad o no de los hechos ahora cuando usted agarra y coloca todo esto en un contexto en los medios de comunicación y medio de comunicación importante de este país dan como cierto los datos que emite una auditoría provisional de la cámara de cuentas colgada en su portal cuál es la manipulación que se le da a ese tema de la corrupción bueno que todo el que está ahí es corrupto porque el dato obviamente que ofrece la cámara de cuentas es un dato oficial y que ahí se expresan todo el tipo de irregularidades presentada por ejemplo por la cámara de cuentas pero esa auditoría no ha sido respondida por el incumbente o por la persona que está siendo afectada en este caso por tanto le están violando su derecho y violando el debido proceso pero lo peor aún descalificando el propio proceso de la investigación entonces yo digo el propósito es que la sociedad dominicana llevemos los corruptos a la cárcel o el propósito es desacreditar desacreditar una gestión de gobierno porque no tiene otro sentido otra explicación que usted puede decir que de un instante del poder público como la Contraloría General de la República que todo el que está ahí porque no son locos viejos todo el que está ahí sabe cuál es el proceso que se da para definir una auditoría y se define cuando una auditoría definitiva y cuando una auditoría es una auditoría provisional y que la auditoría provisional obliga a la propia cámara de cuenta a intimar o a enviar toda la auditoría a la persona que está siendo auditada para que esa persona responda a los aspectos puntuales y los datos que entiende la cámara de cuenta no han sido hallados en lo mismo si lo que sucede es que la mayoría de esas auditorías son auditorías o procesos que están auditando gestiones que ya pasaron pero no importa vamos yo quiero darle el beneficio de la duda pero el lo el proceso correcto es como tú lo estás planteando lo que pasa que si tú ahora comienzas a hacer auditoría gestiones pasadas entonces a quién tú le va a notificar que a qué incumbente si ya ese incumbente se fue se desacredita totalmente la cámara de cuenta todo el que está ahí el propio presidente de la república habló que era una cámara de cuenta controlada y totalmente viciada se coloca una cámara de cuenta ahí se hacen todas las auditorías por orden del ministerio público el ministerio público ordena la auditoría entonces la cámara de cuenta no puede agarrar y decirle por lo menos al ministerio público miren señores estamos haciendo treinta o cuarenta auditorías necesitamos el tiempo debido para esto porque el problema es que el ministerio público al someter a la justicia a los imputados lo sometió sobre la base de que había o partió de la premisa de que como había irregularidades es irregularidades se iban a presentar pero es que inició el proceso de atrás para adelante correcto porque primero metió preso a los imputados para investigar y entonces ahora la investigación que es provisional no puede ser una investigación definitiva y ahora el ministerio público está nadando contra corriente porque tiene plazo perentorio para presentar acusaciones pero las acusaciones que tiene el ministerio público por presentar en esta etapa son acusaciones basadas en una auditoría provisional no en una auditoría definitiva y preso sin posibilidad ni siquiera de que le cambien una medida de coerción pero claro eso es casi una sentencia sin ir a un juicio de fondo bueno porque ahí está y yo quiero concluir con esta parte el propósito el propósito para mí habría que determinar si es hacer justicia o una sanción moral y es una sanción moral cuando usted agarra y coloquen en el contexto público acusaciones de esa base lleva gente un año dos años en la cárcel y después que ven un tribunal y lo descargue pero ya esa persona es un ladrón es un corrupto es un indigno y no merece ni siquiera la mirada de la sociedad independientemente de que sea honesto o sea un culpable porque un tribunal tomó la decisión de descargarlo porque el ministerio público no tuvo la capacidad de llevar a cabo una investigación sana respetando el vivido proceso y que permitiera con los elementos de juicio de que el juez condenara a esa persona a a prisión como resultado de la violación de las leyes de la república dominicana llévatelo cundo y y y y y y y y